CACAO Quizás ningún otro producto cuente con mayor tradición, identidad cultural e historia para nuestro país que el cacao. CACAO Mucho antes de la llegada de los españoles, el cacao ha sido símbolo de la riqueza natural en esta región del planeta. Por esta razón, quienes hoy se dedican al cultivo de este fruto milenario, tienen el reto de tomar medidas que mejoren su rendimiento ante el cambio climático. Esto no solo es necesario, sino también posible. Es necesario que cada productor considere y comprenda tres pilares de su sistema de producción. El clima de su finca, el manejo que utiliza y el material genético con el que cuenta. De esta manera, el proyecto INTA Funde Cooperación, del programa Adaptados, contribuye con la generación de nuevos conocimientos para favorecer dos importantes ejes en la actividad cacautera. La implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en la finca y, por supuesto, el mejoramiento de la producción. Este proyecto entre el INTA y el Funde Cooperación, lo que busca es fomentar los sistemas resilientes y las medidas de adaptación ante el cambio climático. ¿Qué es adaptación? ¿Qué son estas medidas? Es reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Buscamos mejorar la producción en los sistemas y que puedan seguirse manteniendo los productores en el tiempo. Estas medidas tenemos que verlas desde un enfoque integral. Todas las medidas suman, se complementan y tienen que aplicarse en su conjunto. Clima y precipitación Sobre el clima en la finca, se debe prestar atención a los siguientes factores. La precipitación, la intensidad del viento, la luminosidad existente, la temperatura promedio y la calidad del suelo. Poda del cacao La poda del cacao es una práctica necesaria para lograr mejores rendimientos y consiste en la eliminación de brotes vigorosos ubicados hacia el centro del árbol, conocidos como chupones, y con lo cual se da la formación del árbol. La poda lo que va a crear es un ambiente de apertura de sol. Lógicamente estamos hablando de que los clones requerirían un 50% de sombra, un 50% de luz. Lo que nos interesa a nosotros, los tres conceptos básicos como el equilibrio, la apertura de copa y la altura de copa. Vamos a hacer una cosecha manual. El cojín floral, si lo destruimos nunca más, volverá a producir flores. Entonces la cosecha deberá hacerse con una tijera de podar, las tijeras manuales. Concentrar la producción en los dos primeros tercios de la planta. Cuando cortamos la planta, lógicamente todos los desechos, ya sean ramas, mazorcas, enfermas, que hayan sido dañadas, algún daño físico, van al suelo. Entonces hay un reciclaje. Bueno, al haber cobertura, aunque sea una cobertura muerta vegetal, estamos adaptándonos al cambio climático, conservar la humedad en el suelo. Recurso genético. En cuanto al recurso genético, deberá buscarse el uso de los materiales más eficientes y compatibles con las condiciones climáticas presentes en la finca. Recomendamos el uso de materiales certificados por la Oficina Nacional de Semillas para asegurar la calidad genética y fisiología de las plantas. La actividad de cacao es un rubro bastante importante en términos productivos por la trayectoria, la cultura de producción que hay en la región. En este momento estamos construyendo lo que es el plan regional de cacao. Básicamente estamos en esa etapa ya de conclusión de ese plan que nos va a tirar ruta a las diferentes instituciones del sector de cómo abordar en los diferentes temas de la agrocadena de producción. Manejo de plagas y enfermedades en el cultivo del cacao. Uno de los aspectos que más atenta contra la productividad del cacao son las plagas y las enfermedades, las cuales han cambiado su comportamiento a consecuencia del cambio climático, lo que obliga al productor a realizar ajustes en su combate. Entre ellas, la monilia, enfermedad que puede llegar a afectar la cosecha hasta en un 40% de la producción. Otra enfermedad importante y de alta frecuencia en los cacao tales es la mazorca negra, que además de atacar los frutos, puede causar la muerte de ramas e incluso la totalidad del árbol. Por esta causa, es recomendable utilizar variedades resistentes o tolerantes, así como aplicar las prácticas de manejo adecuadas de manera preventiva. Insectos. Entre las plagas que atacan al cultivo del cacao, debemos considerar a los insectos. Si bien podemos enumerar una amplia lista de insectos que afectan al cacao, también deberá tenerse clara la existencia de muchos otros, cuyo papel dentro del sistema es benéfico, como ocurre con los polinizadores y otros microorganismos benéficos. Por tal razón, es necesaria la implementación de labores culturales preventivas y el cambio de actitud para incorporar mejoras que permitan incrementar la productividad. Este debe ser un compromiso que debe asumir el productor, su familia y los trabajadores de la finca. Así lo han asumido los miembros de COOPECUNA, una cooperativa de hombres y mujeres ubicada en la Rita de Pocosí, región del Caribe costarricense, dedicada a diversos productos agrícolas, entre ellos el cacao. COOPECUNA nace pensando en la mujer sola, ama de casa, sobre todo, por eso somos más mujeres en la cooperativa que hombres. Es muy rentable el cacao, pero también la gente tiene que hacerlo rentable, o sea, tienen que pensar día y noche cómo mejorar ese producto. Y entonces ustedes ven, hay monte, hay mucha hojarasca, y hacemos un poquito de fertilización, y tenemos más bien cosecha todo el año. Las plantas, cuando se tratan en este sistema climático, son muy bondadosas, y siempre nos dan muy buena producción. Aparte de que aportamos un poquito a nuestro hogar, nos gusta hacerlo, y ha sido una experiencia muy bella, la verdad. Cuando yo me integré a la cooperativa, no conocía lo que era amar a la naturaleza, cómo la amo ahora, cómo la cuido, cómo la cuidamos, cómo cuidamos el medio ambiente. Como hemos visto, el productor de cacao tiene la importante necesidad de conocer qué es lo que tiene, qué recursos cuenta en su finca, y cómo es la condición de clima y de topografía que ellos manejan. Esto es parte importante para que ellos puedan planificar todas las labores de manejo que se han dejado de hacer, y necesitamos ahora, por obligación climática, implementarlas de nuevo, y con ello poder incrementar la productividad. ¡Gracias!